Mientras tanto vamos a establecer contacto ahora con Cochabamba. Martín Colgue, ¿cómo te va? Buenos días. Nos vamos a referir a un hecho de tránsito asusitado entre las carreteras Cochabamba-Santacruz. En este lugar, tenemos entendido, se incendió un minibus de transporte interdepartamental. ¿Qué fue lo que sucedió? Se trata de estos minibuses que viajan entre Cochabamba hacia el trópico y del trópico también hacia la ciudad de Cochabamba en el kilómetro 109. En esta zona crítica denominada El Sillar, este minibus sufrió un desperfecto, tenemos entendido, y finalmente se incendió. Hay que tomar en cuenta que, de acuerdo al reporte que hemos recibido, el chofer escapó del lugar. También las personas que estaban dentro salieron. No se han reportado heridos hasta ahora, de acuerdo a lo que la policía ya ha indagado. Y según también se dio a conocer, habría sido un desperfecto el que ha generado este incendio. Que tenía este trópico, más bien tenía el rumbo de Cochabamba y Virgarzama. No logró cumplir este tramo por lo que ha ocurrido en el kilómetro 109. E incluso algunos trabajadores que están haciendo varias obras en la zona del Sillar son los que han prestado el auxilio correspondiente para poder apagar las llamas de este motorizado que ardió durante una hora aproximadamente en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Insistimos, no se han registrado heridos de acuerdo al reporte policial que hemos recabado desde el trópico de Cochabamba. Martín, más bien que no se han registrado heridos y lo cierto es que la policía ya iniciará todas las actividades correspondientes para capturar a este chofer, porque si escapó definitivamente es por algo. Algo tuvo que suceder, algo de pronto pasó en este vehículo que bueno, desató semejante incendio. Te agradezco mucho, cualquier instante estaremos de retorno contigo.